Yo te llevo en el corazón, en el corazón, en el corazón, tú eres mi amor, tú eres mi amor, mi amor. Y estaría perdido, y estaría perdido, lleno de odio, lleno de odio. Me enseñas para vivir, me enseñas para morir, me enseñas a resistir y también a combatir. Me enseñas para vivir, me enseñas para morir, me enseñas a resistir y también a combatir. La adversidad, la adversidad, la maldad, la maldad, la maldad. Que el mundo está más loco que nunca, que el mundo está más loco que nunca, que nunca, mamá en tensión. No me voy a cansar, no me voy a cansar, yo te quiero lavar, yo te quiero lavar. Yo te llevo en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. Y estaría perdido, y estaría perdido, lleno de odio, lleno de odio. Y estaría perdido, lleno de odio, lleno de odio. Yo te llevo, lleno de odio. Gracias por ver el video